el cráter principal de Pacaya el cráter pues ahora no lo habían conocido el cráter está más grande después de las grandes erupciones el cráter acá pues no presenta magma no tiene lava solo son fumarolas las que presenta lo que es el cráter principal saludos mis amigos a todos los de Ciudad de Guatemala los que ven estos videos en el canal de Rodolfo Pineda bendiciones para todos allá en Jutiapa también yo sé que en Jutiapa tengo personas que ven el canal saludos para todos los amigos jutiapeños las jutiapeñas muy hermosas allá también en ese veo lugar de Jutiapa y también en nuestra bella Guatemala y fuera de nuestras fronteras reciban un saludo de parte de Rodolfo Pineda y sus amigos Rogelio Peralta saludos para todos y el que quiera venir a conocer por acá lo que es el cráter principal volcán de Pacaya pues por acá también los esperamos allá está nuestro amigo hasta allá al otro lado está nuestro amigo Bayron Peralta también y aquí estamos muy contentos porque la madre naturaleza nos regala esto esto es algo maravilloso mis queridísimos suscriptores algo que bueno yo tenía más de aproximadamente como dos años de no llegar a este lugar pero ahora pues decidimos con mis amigos venir por acá a ver cómo estaba el lugar ya que no es igual que le cuenten a uno al estar en este lugar está un poquito complicada la subida sí porque no hay mucho camino no hay camino para subir a este lugar pero nosotros que somos montañistas que nos dedicamos ya por aproximadamente como por 23 años a ser guías de turistas pues nosotros sabemos por dónde subir que es lo que sucede en este lugar y la madre naturaleza nos da este regalo mucho vapor en el cráter central y es lo que tenemos ya la lluvia también se aproxima ya en esta hora de la mañana pero por aquí estamos por aquí estamos todo este material es el material este no es lava que ha fluido sino que es lava que ha salido por el cráter en explosiones son explosiones grandes y por acá siempre nosotros llevándoles un video más para todas las personas lindas y hermosas que siguen este canal y con estas imágenes con mis amigos por acá pues nos vamos a estar despidiendo ya de este lugar y sigue subiendo lo que es el vapor volcánico miren miren eso magma no hay en el cráter no hay magma hay una gran profundidad de este cráter se puede observar está cortado muy cortado sí y por allá está nuestro amigo bayron peralta también que anda también explorando el área ya que ahora el cráter principal pues es bastante andable se está mostrando este cráter como en el 1998 en 1998 en 1998 pues subíamos nosotros con muchísimos turistas hacia este lugar grupos aproximadamente de 50 60 turistas a ver definitivamente lo que era el cráter a ver los atardeceres a ver el amanecer a ver tantas cosas hermosas de las cuales nosotros estamos muy bien acostumbrados a poderles llevar a conocer allá anda una chupacuellos también rogelio ten cuidado con la chupacuellos miren amigos la chupacuellos esa se llama chupacuellos así como dijo una mi amigo suscriptor así como la chupacuellos quisiera tener una mi novia yo pero aquí estamos amigos mostrándoles todo lo que podemos llevarles en este video son videos bonitos para donde quiera que usted se encuentre afuera de nuestras fronteras allá en Estados Unidos en Canadá, en Costa Rica, en Colombia, en Panamá allá en Uruguay, en la República Dominicana en todos los países del mundo saludos desde Guatemala desde el país de la eterna primavera mis amigos desde el país de los volcanes ya que tenemos 37 volcanes acá en Guatemala pero hoy nosotros estamos en el cráter principal del volcán de Pacaya un volcán plenamente activo que ha dejado desde hace como 6 meses sacó lava y ahora se queda tranquilo ahora se queda el volcán de Pacaya como un bebé cuando duerme así se está quedando el volcán como esos bebés cuando se les da la mamá le da la pacha, el pecho y se quedan bien dormiditos así está el volcán un poco de vapor, un poco de azufre pero definitivamente es algo bonito para mí aunque tengo más de 23 años de trabajar como guía de turistas con mis amigos acá pero siempre el impacto que da la naturaleza ya que ya se nos pusieron las nubes ya vinieron las la lluvia también está llegando la lluvia pero de igual manera nosotros seguimos acá llevando este video para todos allá ya vamos a comenzarnos a despedir de este de este lugar y de este video mis amigos ahí suscríbase al canal si no lo ha hecho gracias por su apoyo comparta este video denle like deje un comentario ahí en el cajón de los comentarios puede comentar que es lo que piensa y por ahí vamos a estarle respondiendo de acá de Guatemala Rodolfo Pineda y familia le manda un saludo y también de parte de mis amigos que gracias a Dios hoy me acompañaron hacia este lugar Rogelio Peralta José Rodolfo y Bayron Peralta estuvimos por acá siempre llevando este un video más un contenido más para poderlo a usted mantenerlo informado que no le cuenten vea este video y se va a dar cuenta que por acá estuvimos nosotros será hasta un próximo video estoy en la boca de lo que es el volcán de Pacaya el cráter central el volcán de Pacaya 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 Gracias por ver el video.